Con stripper y todo, así fue la despedida de soltera de la vedette mexicana Lin May. Tiene que ver lo que le hicieron. A continuación se lo presento en Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. El novio de Britney Spears, Sam Asgardi, está sufriendo después de celebrarle su cumpleaños. Y es que imagínense, se cayó en una pista de hielo frente a ella. La princesa del pub Britney Spears cumplió 38 años el lunes 2 de diciembre y su hombre Sam Asgardi acudió a Instagram para celebrar la ocasión. Vivimos, nos reímos, discutimos y sobre todo nos amamos. Hay una razón por la que el mundo se enamoró de ti. Escribió Sam junto a un video de la pareja patinando sobre hielo. Lo peor vino después, cuando Sam cayó al duro hielo y literalmente cayó con toda la fuerza sobre su trasero. Él lo tomó con mucho humor y colocó a este video la canción de su amada, Break the Ice, o sea, quebrando el hielo. Una revista asegura que Kanye West no siente ese vínculo paterno con sus hijos menores. Y es que recordemos que ambos fueron concebidos en un vientre de alquiler. Kanye West no siente un vínculo paterno con sus hijos menores porque nacieron a través de un vientre sustituto, lo que considera contra la voluntad de Dios. Aunque esto es totalmente absurdo, un tabloide asegura que la nueva obsesión del cantante con su fe cristiana lo ha llevado a determinar que sus dos hijos más pequeños, Chicago de dos años y Sam de seis meses, no son realmente suyos. Para empeorar las cosas según la supuesta fuente, Kanye le dijo a Kim Kardashian que no siente que ella sea la madre de Chicago y Sam, lo que ha dejado en suma tristeza a Kim y la tiene bastante deprimida. La vedette mexicana Lynn May se prepara para dejar la soltería y lo hizo de buena manera. Fue madrina de un club de stripper y hasta le bailaron. Lynn May recién tuvo una despedida de soltera en un conocido lugar de la Ciudad de México, donde además de amadrinar el lugar, pudo disfrutar de los strippers que ahí trabajan, que le celebraron también sus últimos días de soltería. La vedette disfrutó de los sensuales bailes de los chicos. Ella cada vez está más cerca de realizar su octava boda con un joven empresario, al que le lleva, escúchelo bien, 30 años de diferencia. Si se quedó con la duda de cuántos años tiene Lynn May, pues tiene 67 y este sería su octavo matrimonio. Vamos a ver qué tal Eva. Yo me despido hasta acá comentándoles que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell, salud y belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales, Boulevard Orden de Malta, Plaza Monte Cristo, local número 14 en Santa Elena, Antiguo Cusquetlán y también en calle Cusquetlán número 448 entre la 83 y 85 Avenida Norte de la Colonia Escalón. Visítelos, no se arrepentirá. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias!